Una emisión de Voces en el Campus no puede terminar sin que antes platiquemos con Jessica Tosky de la Unidad de Atención a Denuncias de Género. ¿Estoy en lo correcto, Jessica? ¿Lo dije bien? Muchas gracias. La UNAD que se suma a la gira de Voces en el Campus. Aprovechamos para llevar la cabina móvil de resistencia modulada a varios planteles de la UNAM, pero también la Unidad de Atención a Denuncias de Género para que ustedes aprovechen y hagan su denuncia completamente anónima, si es que así lo prefieren, y de quien ustedes quieran. Si han tenido acoso por parte de algún profesor, por parte de algún estudiante o probablemente también a nivel familiar, se pueden acercar a la UNAD. ¿No es así, Jessica? Sí, así es. Se pueden acercar con nosotras para la asesoría, tanto jurídica como psicológica. Damos el primer contacto que es de contención, un poco como justo para informar, para hablar acerca de lo que está ocurriendo alrededor de la violencia. Y ya las personas que se acercan deciden si quieren iniciar o no un acta con nosotras en la unidad. Todo es confidencial con nosotras, con este primer contacto. Ya cuando ellas quieren iniciar su acta, las personas que quieran denunciar, entonces ya tendrán que dar como estos datos personales si es que así lo deciden, ¿no? Denunciar. Y como decíamos, ustedes se suman a Voces en el Campus para aprovechar que vamos a distintos planteles de la UNAM y ahí es en donde ustedes pueden ir a depositar su denuncia junto a la cabina móvil de resistencia modulada. ¿Aproximadamente cuántas denuncias han recibido en Voces en el Campus desde que comenzamos a girar? Pues se han acercado varias personas y han escuchado, ¿no? Cuando hemos tenido la oportunidad de participar, se acercan a preguntar, a recibir la información y a veces hay como todo un proceso en toma de decisión de si querer denunciar o no, porque alrededor de la violencia hay como muchas situaciones que pueden desencadenarse y que hay que estar conscientes como de ello. Muchas veces se critica a las mujeres, sobre todo, ¿no? A las personas que sufren violencia el por qué no inician un acta inmediatamente o por qué no están denunciando a sus agresores y tenemos como muy claro quienes trabajamos en esto que no es tan fácil tomar una decisión así porque hay muchas cosas que se ponen en juego. Entonces, las personas siempre se acercan por la información y a veces les toma un tiempo el poder hacer como la denuncia. Muchas veces no es inmediato, son los menos los casos en los que se denuncia inmediatamente después de la asesoría. Sí, hay que decir que no es lo mismo que ir a la Procuraduría de la República, que hay que decir que te criminaliza, que te desdeña, que te minimiza y que básicamente te hace parecer a ti la persona que agrede. Aquí ustedes tienen a gente especializada en este tipo de denuncias y pueden tener plena confianza en que si se acercan a la UNAD, pueden hacer una denuncia, como decíamos, anónima y que van a recibir asesoría, Jessica. Así es. Somos personas que tenemos ya mucho tiempo trabajando desde la perspectiva de género y justamente lo que decías, algo que evitamos todo el tiempo es revictimizar a las personas que se acercan. Creemos en lo que están diciendo, sabemos muchas veces los procesos por los que pueden estar pasando y eso es importante que ellas también, estas personas que se acercan, conozcan lo que están sintiendo. Ahora, como tal, la denuncia en sí no es anónima, tiene que tener como un hombre y una persona que firme. Lo que sí puede ser anónimo es esta primera asesoría que se les da o este primer contacto. Puede ser totalmente anónimo si así lo requieren. Ya si quieren iniciar su acta en el proceso de denuncia, entonces sí tendrán que identificarse. Hoy estuvieron en esta Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia, pero para las personas que nos están escuchando y se están enterando de esto, ¿a dónde se pueden dirigir? Nosotras estamos en lo que es el antiguo edificio de posgrado. La UNAD está ahí cerca de las islas, a un costado de la Torre 2 de Humanidades. Tenemos ahí nuestras oficinas, pero en cada entidad académica, en cada dependencia, es decir, en cada facultad, FES, instituto, existe una oficina jurídica. Aquí en la NEO también está la oficina jurídica, la jefa de oficina jurídica, también la licenciada Yasmin, ella nos apoya mucho. Y pueden acercarse a ella directamente o en todas sus escuelas hay una oficina jurídica. Se pueden acercar directamente y comentar que están viviendo una situación de violencia de género. Si en ese momento no quieren hablar directamente con el jefe o jefa de oficina jurídica, pueden pedir que los comuniquen a la UNAD y ahí mismo los comunican con nosotras y empezamos todo el proceso del protocolo. Si has sido víctima de acoso o si conoces a alguien que ha sido víctima de acoso en este ámbito académico, primordialmente, porque ya nos decías que también se puede hacer en otros ámbitos, pues no duden en acercarse a la unidad de atención a denuncias de género. Gracias una vez más, Jessica Tosky. No, de que al contrario, gracias a ustedes. Y sí, acérquense a sus oficinas jurídicas o directamente a la UNAD. Nos toca seleccionar la música, Jessica. Te dedicamos a esta canción que se llama Doctor Doctor de UFO. Gracias.